Tras el inicio del ataque aéreo por parte de Irán contra Israel, utilizando alrededor de 100 drones y misiles crucero, el sistema defensivo, conocido como la Cúpula de Hierro, ha vuelto a demostrar su efectividad. Con más de 10 bases operativas a lo largo del territorio israelí, la Cúpula de Hierro funciona gracias a tres elementos. Un radar para localizar amenazas, un misil interceptor denominado Tamir, que es lanzado para cortar el ataque aéreo y un centro de control para coordinar las acciones al crear y enviar el mensaje desde el radar al misil interceptor. Según la Nación, la Cúpula de Hierro solo activa a sus interceptores cuando se identifica una amenaza potencial sobre zonas pobladas o infraestructura importante, permitiendo que los proyectiles no representativos caigan en áreas seguras. Aunque las autoridades israelíes obtienen una tasa de éxito superior al 90% en la interceptación de cohetes enemigos, mantener este sistema implica costos significativos. Cada misil interceptor tiene un valor aproximado de 50.000 dólares y el costo total de una instalación, incluyendo radar, computadores y lanzadores, ronda los 100 millones de dólares. El financiamiento inicial provino de Israel, pero con el tiempo Estados Unidos ha contribuido con miles de millones de dólares para mantener el funcionamiento de este sistema defensivo. La Cúpula de Hierro, desarrollada por la empresa armamentista Israel y Rafael después de la guerra en Líbano en 2006, recibió el respaldo de Estados Unidos, tanto en conocimientos de defensa como en un sustancial apoyo financiero. Este sistema de defensa es diseñado para detener cohetes con un alcance de entre 4 y 70 kilómetros. ¿Qué opina de este sistema de defensa? La Cúpula de Irrera